Buenos días, muchas gracias a ustedes por estar aquí, acudir a nuestro llamado. El objetivo de este llamado es hacer extensiva la invitación para llevar a cabo el día 20 de marzo a recibir energía nueva con la llegada de la primavera. Se está invitando a toda la población al TREVOL 2 a hablar sobre las cosas, para rescatar costumbres, folclore de esa comunidad, pero para esto pues tenemos al experto sobre los rituales que se llevan a cabo ahí. Buenos días, el objetivo del nuevo evento que se llevará a cabo en el TREVOL 2 por primera ocasión es recibir la primavera que le llamamos el equinoccio, que va a ser por esta ocasión el 20 de marzo a las 2.58 pasado meridiano, es cuando va a entrar aquí, hora del pacífico, la primavera. Esto es con el objetivo de rescatar el folclore, porque tenemos nosotros en Escuinapa, el sur de Sinaloa, una etnia que no es originaria de aquí, pero yo creo que es la etnia.